Ya está grabando, ya está grabando, muchas gracias Bienvenidos a todos, un gran honor estar aquí en El Llamado del Caracol en este encuentro de sabiduría, de arte, cultura y espiritualidad así que hablar de dinero con espiritualidad una gente dice, es que hay que, el tema propio es importante saber dividir dinero, las monedas porque si lo pensamos bien, el dinero no es muy malo y lo que vamos a hablar ahora es todo esto ver los lados buenos del dinero y ver los lados malos de las monedas y ver que se puede hacer algo, bien interesante y la reflexión principal es que es tan cierto que dinero y trueque son contrarios es contrario, es contrario de una forma es que tú pagas con dinero, se hace trueque claro, es lo mismo, para mí es lo mismo ese es el tema, ya tiene una certa sensibilidad porque si la gente dice, no, no tengo dinero a ser trueque se parece, o una forma o la otra cuando, el dinero, cuando pagamos con pesos, con dólar, con euros siempre trueque es así que nos espanta diciendo ¿qué vamos a hacer? vamos a regresar al trueque vamos a regresar, nunca salimos nunca salimos del trueque y entonces y esto es, pero hay que estamos haciendo principalmente el trueque con la moneda nacional nadie se atreve a a entregar otras cosas y la gente pone el precio ¿cuánto costa? se usa solo la moneda y entonces es la única la moneda nacional, es la única forma de dinero no hay muchas y ahora para también, esto es como introducción y también, hay unas frases que tienen muy fuertes muy fuertes como frases porque Henry Ford dijo está claro que la gente no entiende el sistema monetario y bancario porque si no entiendiese creo habría una revolución mañana por la mañana lo digo a Henry Ford también un banquero un banquero en el 1800 digo permítame hacer y controlar el dinero de la nación y no me importa quien escriba la ley son frases duras y mal convict si no eres prevenido a los medios de comunicación os harán amar a los opresores y odiar a los oprimidos y para ser una que me gusta más de Mark Twain el peligro no viene de lo que usted no sabe sino por lo que creemos que es verdad y sin embargo no lo es hay varios dogmas sobre todo esto de trueque contrario de dinero es un dogma y dinero y moneda sinónimo es otro dogma que no con esto hay que destruir estos dos dogmas porque si no no se puede crecer ahí en adelante porque el dinero ¿qué es el dinero? el dinero es un acuerdo entre personas para usar un facilitador del trueque directo así que porque también para hacer el trueque directo de un producto con otro necesitamos del dinero porque el dinero tiene cuatro funciones la prima es común medida de valor o sea tenemos que medir los dos objetos que queremos intercambiar con una común medida de valor porque si yo quiero la bufanda de guerrero ¿de nombre? Jorge y quiero entregarle a estos celulares o sea quiero saber cuánto vale su bufanda para entregar algo que tiene el mismo valor si él me dice que vale medio costal de maíz yo me quedo medio costal de maíz y me dice no vale un costal de café no usa una común medida de valor que yo sepa pesos ah ok entonces para hacer el trueque necesitamos de dinero como con la primera función de dinero común medida de valor la otra función son cuatro las funciones de dinero en medio de intercambio o sea lo que se estábamos diciendo que se yo le quiero dar un aposo o un grabado a cambio de la de la bufanda pero si Jorge no le interesa el grabado tengo que ir a buscar no sé otro señor conseguir me entero que Jorge quiere un para agua entonces puede la señora para agua le doy un grabado para regreso y le doy el para agua y consigo la bufanda esto ya fue medio fácil imagínate si hubiera tenido que hacer varios intercambios para conseguir y entonces surge el medio de cambio facilitador así que todos los mexicanos aceptan pesos a cambio de sus productos tiempos sabidurías cosas y por qué lo aceptan porque saben que todos los otros mexicanos de otra forma lo aceptan así que yo puedo darle 200 pesos por la bufanda a Jorge y Jorge con los 200 pesos consigue el para así que es bueno es fácil la otra función del dinero medio de pago y se puede decir que los impuestos se pagan con con pesos y la otra función es la forma de depósito porque la gente tiene que ser saber que hoy me está yendo bien pero si mañana me pasa un accidente o ahora tengo que pensar un poco en el futuro tener algo depósito para guardar en caso de problemas y entonces el dinero puede ser esto así que tiene estas cuatro funciones no es mal no es mal el dinero pero entonces y ahora porque estamos hablando de dinero estamos pensando solo en la luz pero dinero del pasado ha sido la concha los caracoles cacao letales preciosos piedras preciosas sal queso trigo algodón la lana no acaso aquí todavía se dice no tengo lana sí colorantes naturales añil cocinilla hachas copala obras artísticas obras artesanales esto será todo dinero en el sentido que diferentes comunidades decidían para facilitar el trueque directo para no que ellos tuvieran que hacer multi trueque para lograr conseguir para agua entregarla porque decidieron usar algo en común la lana tú sabes ya se no la usa pero sabes que la otra persona la va a usar y entonces esto facilita mucho la economía la sal la sal fue importante pero también para conservar la comida y los caracoles en América han sido el principal instrumento con función de dinero por sus varios valores instrumento musical de decoración y también las piedras las piedras preciosas como medicina la obsidiana era sido un otro dinero o sea era algo que servía para entregar mis productos y recibir a cambio obsidiana así que me permitían medio de cambio forma de pago forma de depósito y entonces estos son los dineros es que el problema donde estaba que ha habido esta evolución la llama de la moneda o sea la moneda ha derrumbado todos los otros objetos de dinero y ahora cuando pensamos a dinero pensamos solo a moneda y como ha pasado esto en el libro de la economía lo enseña dice que al principio había trueque ellos no se engañan así luego el primero dinero dice lo que fue el oro así que se pesaba yo quería la banda un gramo de oro tenía que pesarlo o para agua luego de pesarlo con lámina se pasó a la moneda acuñada así que no servía pesarlo estaba escrito en la moneda un gramo cinco gramos diez gramos este gramo así que recibiendo estos yo ya podía pagar con estos y guardarlo con la función de depósito y ahí empiezan las cosas fraudulentas porque si no hay otra manera decir que que una moneda tiene un gramo de oro diez gramos de oro y que en realidad hay un gramo de oro y que es una mezcla de otros metales y así que uno conia la moneda de diez gramos de oro equivale a diez gramos y le pone un gramo de oro así que se va a ganar nueve gramos de oro y ese es el poder de hacer de hacer así que bueno así que estos pases del peso de oro a la moneda coñada que decía que vale diez gramos de oro es un paso importantísimo porque marca la diferencia el poder de quien puede coñar esta moneda y ellos la llaman también moneda fraccionaria elegante en lugar de decir un robo robo total no total noventa y de ahí el poder de coñar la moneda toda importancia porque yo me puedo imprimir mi moneda de oro decir que vale cien gramos de oro y dentro le pongo diez y de ahí pasamos al papel moneda esto es un paso más grande o sea un papel que dice equivale a diez gramos de oro o a cien gramos de oro o a un kilo de oro pero al principio los papeles como estos ¿lo reconocen? diez mil antes de noventa y cuatro antes que había el peso y estaba está escrito Banco de México S.A. para que quede claro que es una sociedad anónima ahora lo esconden pero ahora lo escribían porque estaba escrito pagará un mil pesos a la vista al portador o sea una persona recibía este papel que decía que vale mil pesos porque podía ir al banco a cambiarlo en verdad con oro estaba escrito pagará a la vista mil pesos entonces era un papelito pero presentándolo en la oficina justo en el banco uno podía recibir a cambio la riqueza del oro entonces de una forma se inventó también para no cargar el peso de oro dos, tres kilos claro para la gente y también para evitar asaltos porque al principio la gente no sabía leer y si fue un acuerdo principalmente entre los poderosos digamos que los se usó mucho estos papeles o no porque el papel de dinero la cambiar de los judíos que salían de Europa e iban a China a comprar mercancía y regresaban con la mercancía evitaban el problema de ser asaltados en el viaje porque la gente buscaba oro y los asaltadores pensaban que eran preguera rezo así que lo dejaban pero este judío llegaban a China entregaban estos papelitos y a cambio recibían oro así podían hacer sus compras y hacer el viaje de ellos y claramente era algo basado en la confianza porque la misma persona dejaba el oro en Venecia digamos se salía y llegaba a China y la otra persona de China entregaba oro real a cambio de un papelito tenía que haber mucha confianza pero claramente el mismo chino luego vendía el mismo papelito a otra persona que iba en viaje de regreso que iba a Europa a comprar para regresar a vender a Asia los comercios digamos que lo que ha más beneficiado de esto son los que viajan porque uno que queda en la misma comunidad y de pasar a esto el dinero le quitaban el 71 en cambio a oro o sea hasta el 71 porque el dólar admitió públicamente la fin del acuerdo del completo 15 de agosto de 1971 el dólar dijo porque estaba escrito también en el dólar esto vale mil dólares y uno no puede cambiar digo que ya no hay cambio y qué significaba que no vale nada porque esto es papel me dice que ya no no lo puedo convertir pero cuál fue el sistema de 71 la única forma de comprar petróleo era dólar así que el petróleo pasó a ser el oro amarillo el oro negro se pasó de oro amarillo el real al oro negro o sea tú algo que habían endeudado todo eso dependiente de todos los estados del petróleo los estados tenían fuerza que comprar petróleo así que el dólar siguió respaldado no por el oro real sino para la posibilidad de la única forma de comprar petróleo y desde que empezó el dólar empezó a destruir todas las otras monedas porque todas las monedas antes estaban basadas en Italia en Francia en Brasil con el oro respaldado pero el oro ¿qué pasa? el dólar logra comprar diferentes bancos centrales y destruye estos cambios y ahora casi no hay casi no hay cambios son papel pero lo aceptamos porque ya no estamos interesados en cambiarlo en oro sino podemos ir a cambiarlo en bifalda en paraguas así que esto es la evolución y hasta llegar ahora al dinero electrónico ya no hay papel una tarjeta número baja ni crece y pero esto nos lo pinta como la evolución de la moneda olvidando partiendo del trueque es esto que nos engaña haciendo creer que trueque y moneda son diferentes porque es una evolución cuando la realidad es que estamos en la evolución del trueque en lugar de hablar de la evolución de la moneda dinero es la evolución del trueque pasa del trueque directo o sea la bufanda por un grabado trueque directo al multi trueque yo logro intercambiar este grabado con otro objeto hasta lograr entregarlo a Jorge a cambio de la bufanda y el otro y el otro el trueque con dinero los objetos preferidos que se estaba hablando antes que cada comunidad cada grupo de personas decide que medio de intercambio utiliza y entonces esto abre una posibilidad enorme el dinero puede ser todo puede ser todo el dinero es un acuerdo entre personas de recibir algo y piensen como ahora nos están engañando en todo el mundo diciendo que no hay dinero hay que hacer esta reforma hay que privatizar hay que contar esos gastos la educación nada nada porque no hay dinero pagamos hay que reflexionar sobre que es el dinero y la gente es demasiado fácil y no es que es de verdad es un matrix no logran hacer todo porque ahora con el progreso hemos pasado que de verdad necesitamos como antes por el petróleo solo se usaba el dólar ahora para comprar gasolina para comprar un boleto de avión para pagar un hotel para pagar la luz para pagar comprar un celular una computadora ellos deciden solo monedas nacionales así que hay que enterarse bien que esto es progreso no es una verdadera condición es una dependencia máxima a la única forma de dinero que es la moneda e Iván lo dijo es pasar de saber hacer las cosas algo a la posibilidad de comprarla y la única posibilidad de pagarla es solamente con la moneda nacional y la moneda nacional podrían estar bien si fueran de verdad nacionales porque si aquí estaba escrito que el Banco de México es una S.A. que significa que es privada no hay ninguna duda no pueden a pesar que lo sigue diciendo televisión que el Banco de México es una institución gobernativa lo pueden decir podrán decir lo que quieran pero la realidad es que es una sociedad anónima así que de moneda nacional solamente son los pesos de metal si usted saca una monedita va a ver que está escrito Estados Unidos Mexicano en el da 1 en el de a 10 aquí ¿por qué no está escrito Estados Unidos Mexicano? es una mesa es de propiedad privada por eso si de verdad fuera moneda nacional y estuviera escrito aquí Estados Unidos Mexicano no sería un gran problema porque significaría que el gobierno de México no se está intentando con el Banco Central en comprar en rentar porque lo que pasa con el euro es igual y en el euro de 1 de 2 en el chiquito viene escrito Italia el banco de es del banco de Roma es del monte de paz es del banco de Nampoli ¿y de quiénes son estos bancos? privados así que no es el dinero en sí hacer mal hacer el diablo hacer la ruina del mundo es que nunca ha ido en la trampa de usar como dinero solamente las monedas nacionales que pero de nacional han quedado solo la de metal imagina nosotros somos dueños de la de metal y ellos algunas familias son dueños de la de papel por los bancos centrales y los de electrónica los bancos comerciales o sea si yo soy abro un banco comercial y viene Jorge Jorge te abro una cuenta digo que te doy un millón de pesos no será que me lo entregue ya vamos a escribir ahí un millón de pesos para Jorge tú empiezas a manejar y si luego quebro la deuda la pública no puede caer el pueblo tiene que pagar ese impuesto es pesado y yo he regalado una cuenta de un millón de pesos a la amiga Jorge luego le regalo una al otro luego a mi hijo o sea dinero electrónico o sea no van a un banco y ¿cuánto ponemos? 500 mil y ya tú tienes tu cuenta tu nombre ¿quién controla? y si hay alguien que controla solamente tiene un precio hay control y le damos tres cuentas para su hijo para su esposa ya estamos en una dictadura ¿por qué no hay otras palabras? ¿por qué? nos hacen siempre hablar sobre el medio de producción tiene que ser propiedad pública en medio de producción no tiene que ser privado porque ha sido la mejor economía esto es una discusión interesante yo estoy más por el público en medio de producción pero es secundario al medio de intercambio porque si Jorge hace su bufanda él hace su playera él hace sus zapatos y luego no hace otro equidirecto sino usamos el peso estamos pagando un tercer persona y no es un pago chiquito es un pago de intereses compuestos o sea es cada mes más caro si ustedes han tomado un préstamo y se tarda en pagar ¿no? ¿qué pasa? ¿eh? intereses crece 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 al final la casa ya se la come la casa se come tu tierra tu carro como el Fodobroa y lo que está pasando ahora que ha pasado con los privados que han perdido está pasando con los estados naciones Italia Grecia México son empresas que han tomado un préstamo no lo han logrado pagar porque no quieren hay para pagar propio había para pagar pero no porque el banco le dice págame solo los intereses así que me pagarás siempre más 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 es un sistema que vas a la quiebra y entonces esta reforma estas austeridades esta austeridad estos ok te entrego mi casa cortamos la salud cortamos la educación cortamos el trabajo cortamos todo teniendo los aeropuertos los puertos los servicios de correo teniendo todo para aguantar pero aguantar que sino matemáticamente matemáticamente no hay salida así que Grecia no es que se ha salvado sigue pagando de ellos ellos manejan la comunicación y te dicen cesamos en lugar de decir la verdad se libera Grecia no logró liberarse llegó a punto de hizo referento los pueblos votó sí liberámonos y luego el presidente dijo no porque fue una trampa le dijeron no quieren estas reformas ok no querieron estas reformas bueno hacemos otra y entonces lograron esto del interés es propio el corazón del problema porque tiene tres efectos que un francés Bernard Lieta francés o belga no me acuerdo aclaró bien los tres efectos del interés anda a la competencia sistémica entre los participantes del sistema es propio debido al sistema que significa que si yo presto cada uno mil pesos y son cien cien mil pesos y pido cada uno el diez por ciento y yo el año próximo tendría que decidir ciento diez mil pesos o sea mil cien de ti mil cien de ti mil cien de ti mil cien de ti pero si yo he creado mil cien mil pesos nunca podré decidir ciento diez mil porque el otro diez mil no existe mil entonces ¿qué pasa? ustedes tienen que luchar entre ustedes para conseguir los diez diez por ciento y matemáticamente alguien que este año quebrará uno o dos pero esperamos con tiempo van a quebrar más y más y yo ¿qué hago? también también quito estos dineros que le he prestado le quito del pueblo un poquito para que entre ustedes haya menos monedas y sea más probable que no logre pagar la deuda a eso sirve la multinacional OXO sirve para chupar liquidez entre las personas así que la gente se queda con mil con menos pesos y es normal que no logra pagar su deuda ¿por qué no insiste? y lo que lo que existe se lo llevan los pagos es un pueblo diabólico y nadie critica los bancos parece que derecha e izquierda sean uno diferente al otro parece que comunistas y socialistas sean uno diferente al otro ninguno critica el sistema bancario por eso el reforme lo aclaró la gente no sabe cómo funciona esta monetaria bancaria porque se lo entendiera así que primero el efecto del interés anima la competencia sistemática segundo requiere de una continua necesidad de crecimiento económico siempre el producto interno tiene que crecer uno por ciento dos por ciento tres por ciento cero cinco ocho pero por qué todo debido a mi interés porque tú espera el interés crece entonces tiene que correr estamos en una carrera continua que ya en Europa se ve más que en México pero ya que yo ando en México veinte años estoy viendo cómo también a los mexicanos han empezado a correr y a trabajar mucho para ganar dinero y entregarlo a los bancos y el otro efecto concentra la riqueza logrando transferir el dinero desde una gran mayoría a una pequeña minoría porque lo único que puede prestar dinero y ganar con el préstamo son los que no tienen así los que ya tienen monedas y pesos prestan no solamente los bancos pero también otros y ganan más entonces estos tres efectos que anima la competencia requiere del continuo crecimiento y concentra la riqueza en lo rico son debidos al interés hola y esto es importante subrayar debido al interés porque no hacen creer que estos efectos sean responsables capitalismo y no porque acabamos de declararlo que estos intereses son debido al interés estos tres efectos son debido al interés así que es bueno luchar contra el capitalismo que explota a la gente pero esto tiene que ser una lucha secundaria por eso yo que ahora soy diversamente zapatista porque es que estoy aquí llegué en el 97 un mes antes del masacre de Ateán y la situación zapatista me quedó muy marcada pero después de vivir allá en San Cristóbal y después de darme cuenta que necesita el N no ataca el sistema bancario no para nada y al contrario no promueve dejando entrar la invasión de los bancos del refresco de la Coca-Cola del dinero del celular ahora en la comunidad el dinero vale y más crece la importancia del peso de la moneda más baja el trueque el ayudo el ayudo comunitario entonces sigo diversamente zapatista me gusta toda la teoría pero ahora no me gusta la práctica ni como lo están desarrollando y esto es importante porque para sanarse uno tiene que saber claro de que enfermedades están padeciendo porque digamos en Europa estamos sufriendo de diabetes y nos están dando que no es estas reformas es la austeridad es un cambio de terapia ¿por qué se dice es un aumento de austeridad? te he quitado te bajado el salario y te subo los precios ¿cómo que la la que hay de terapia? te destruye y entonces si la gente se entera disculpadme que yo no soco de cáncer por eso estas reflexiones me gusta hacer tengo cara y ya siento mi conciencia que tengo que seguir haciéndolas no puedo estar tranquilo si no la hago porque también mi abuelita me digo haz caridad y quiero que la forma mejor es despertar a la gente para que llegue y aprenda entonces hay que aclarar bien que el problema no es solo el capitalismo sino es el interés ¿por qué usar como dinero solamente la moneda que tiene interés? así que si usar otra moneda ya se las cosas mejoran estas son monedas papel de moneda ¿quién conoce el túnel? eso porque muchas personas dicen no está replicando el mismo problema hace dinero luchando no la diferencia enorme es que esto no tiene intereses y no solo no tiene interés porque también un interés sencillo no sería un gran problema porque el problema es el interés es compuesto fábricas de Francia ¿eh? fábricas de Francia fábricas de Francia eso es interés compuesto ah sí, sí es intereses sobre el interés es algo que in natura no existe entonces hay que prepararse al colapso ¿no? colapso con guerra catálogo nada más se cae el dólar nada más pero ha caído el impero soviético ¿y cuántos muertos huyeron allá? entonces hay que esperar que se caiga el dólar y hay que empujar y de ahí pero no es que se le cae el dólar y se le suele el problema no sube la moneda china habrá un cambio de dólar y el chino la moneda china es casual con atrás la misma familia porque sabemos que los bancos centrales son privados y no sabemos quién está entonces ya el banco de China es privado y qué dirán la moneda china crecerá el valor porque si tú quieres una computadora un celular solamente ellos tienen la tecnología para hacerlo y para el regalo como en el 71 pasó por el petróleo que el dólar se quedó logró quedarse no caer ahora entre toda la moneda del mundo la que dominará a las demás será la moneda china y no te permite comprarla por eso seguro ahora quiere comprar moneda china no es así fácil seguramente va a crecer cinco veces su valor así que es la mejor inversión y vender dólares si tienes dólares yo por eso estoy aquí en Europa en México para vender euros de familia porque el euro va a caer va a perder su fuerza entonces ahora logro comprar 17 pesos pero mañana ya se compro uno porque ya el plan ya está la moneda AMER Estados Unidos Canadá y México va a ser la misma moneda que vale uno para todos los tres se va a llamar AMER entonces viene como de 15 de un dólar 15 a uno va a ver uno a uno así que Estados Unidos ya el sueño que vengo ha terminado pero si ve la tienda con los jóvenes están perdiendo el sueño de Asia mi sobrina quiere ir a correr que no quiere ir a Italia hace música china todo asiático ya se está mentalizando el sueño asiático así que saber las enfermedades que sufrimos es fundamental para tomar los medicamentos también para saber máximo por eso yo ahora en México promuevo mucho la artesanía y el arte porque estas cosas no se van a devaluar porque tu decides el precio de la artesanía si todos la inflación llega muy fuerte tu alemrijes de su precio de tu tapete de tu bolsa de tu trayero entonces hay que entre las cosas que hacer hay que recuperar la soberanía y estamos hablando de soberanía no solamente monetaria porque en Europa no es suficiente como se hizo una moneda en Italia en los sheques pero compramos gas en Rusia compramos comida afuera entonces tu favor es de frío y de hambre por eso hay que recuperar soberanía monetaria energética aquí nos hace mucho frío en México alimentaria aquí comida hay la otra soberanía la otra dos importantes son cultural y espiritual porque también tenemos la cultura que la persona que hace bien que tiene muchos clientes muchos pesos vale mucho entonces la persona que empieza a comprar y a pedir pagar con tu va a significar que es un fracasado porque significa que no tiene la moneda que no tiene lo que se paga entonces el holograma este es un cambio cultural a ver difícil el otro fuerte en México es el espiritual porque la iglesia critica los bancos al contrario te pide el diezmo o sea el diez concientos de lo que tú ganas en pesos y entonces hay que hacer un trabajo también espiritual y con eso es que gusto estar aquí con los duranderos y entonces hay que claro no es del día de la mañana pero hay que saber en qué camino tomar en dónde ir porque allá en Italia veo mis amigos que están solo cambiando políticos de derecha a izquierda de nuevas reformas y no cambia nadie está diciendo ¿por qué no nos hacemos independientes en una parte de Italia autónoma donde hay energía hay agua hay madera hay comida nosotros ya podemos independizarnos y vivir en turismo y hacer relaciones con otros hay frisca o hay casa están totalmente desubicados yo acabo de regresar en tres meses el último día contaba menos siete menos siete menos cinco de regresar aquí espiritualidad muerto propio no entonces sí así que estamos en buen camino pero hay que apagar la televisión y dejar de comprar el periódico pero hay que hacer una revista porque si tú sigue vivo sigue funcionando bien es gracias a su medio de comunicación porque para ser una otra moneda lo que se necesita es honestidad y transparencia no 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 más cosas o sea hay que ser honestos en cuanto se imprime y transparentes y si hay problemas en alguien que está haciendo algunos fraudes se saca se saca afuera se dice porque la moneda en Italia se está atacando esta es que se hizo en 2007 en Italia es la moneda de puerto parece ya parece los de los juegos de los mismos parece los de los monófonos pero miren la diferencia con con esto es que esto tiene valor numismático que significa que la ley dice que tiene valor ¿por qué? ¿le parece normal que esto vale 20 pesos y esto lo siento cuando la diferencia es muy chiquita es muy chiquita ¿por qué vale 10 veces más? es valor numismático no se llama valor numismático o sea la ley dice que esto vale 20 pesos y esto vale 200 así que así que yo ahora a mí me ve me dice estoy enseñando todo menos que el valor numismático la cosa tiene que valer por su valor lo último es el valor numismático porque hoy dice que vale 200 y mañana dice que no vale nada y entonces están seguros que es la mejor forma de depósito atesorar dinero mucha gente que lleva esto mi abuela me contó que su mamá en los años 30 perdió todo lo que había en el campo con la crisis casi enloquece imagina los campesinos guardando poniendo al banco una semana antes se fue al banco diciendo son bien que estaba cayendo no señora que está diciendo y luego tiene valor numismático y como tal de día a la mañana puede puede perder su valor entonces la salud tiene valor los amigos la relación de la comunidad estos son valores reales que hay que comentar por eso que me fui a Italia y fui a visitar varios amigos para mantener la amistad y llevándose mi pareja artesana promoviendo la artesanada mexicana y también músico mexicano con otro día hay que saber hacer nosotros las cosas ya ha terminado la hora de pedir ya vas a pedir te ponen una inferioridad y si yo te dice no o te dicen sí y luego no te dan no hay que hacer las cosas por eso México tiene buenas posibilidades que ahora son un tiempo que hay como un caso si te lo comento pero el tubing funciona rápido es una moneda complementaria o sea estamos en la dependencia como en el pasado el petróleo ahora estamos en la dependencia de estos altísima así que no podemos pasar de comprar una cosa que vale 20 pesos 20 puntos no entonces es complementaria o sea una cosa que vale 20 pesos la podemos pagar 15 pesos y 5 puntos así funcionó el funcionamiento es bastante sencillo hay que usar dos monedas en lugar de pagar toda el paraguas con pesos se pagan dos partes una parte en pesos y una parte en tubos en 700 lugares hay la lista hay una página en tubi.rg.mx que difunde y 8 y 9 de agosto aquí en Temprinad del Valle vamos a hacer un hablado práctico un diálogo de 10 a 6 ahí a una cuadra del Zócalo en calle Pino Suárez 8 y 9 de agosto porque el 9 de agosto se entiende el nacional de los pueblos originarios así que porque aquí esto no hay ningún invento a veces yo digo estoy hablando casi por estoy remarcando lo que ya aquí se conoce solo que si se ha perdido el trueque y la economía del don la reciprocidad yo te doy y luego doy un trabajo a la sociedad y puedo pedir algo a la comunidad pero dado que todavía ahora la dependencia de estos es fuertísima empezamos de una forma complementaria y una cosa interesante también que hace solo tú o sea no la otra mil de monedas que existe en el mundo es que hace un pequeño descuento o sea dado que tú quieres pagar un tú significa que no es igual porque si tienes tú y yo tengo tú y somos amigos tú entonces si este grabado este grabado vale 300 pesos yo te lo vendo a 250 o sea 200 pesos y 50 tú y esto este descuento ha sido digamos el éxito de un tú porque si la gente busca tú porque sabe que se paga con tú el precio total es más tarde es más tarde o sea ellos venden la miel allá en la casa de tuña de Espino Veracruz y costa 75 pesos o 60 pesos y 10 tú es total 70 porque esto si tú lo terminas o sea como el dinero te lo gasta te quedas en tu puede aceptarlo de cambio es una forma bonita para decir que nos está cambiando nos está vendiendo así que yo compro lo que falla ahí que vale 80 le doy 100 pesos y digo dame 90 pesos de cambio dame un tú y yo le pido un tú porque con los 20 pesos de un tú puedo ir a comprar la miel más barata porque uso un tú es la cosa es la cosa dentro en la práctica ¿a qué aceptas tú mi casa? se puede es la persona que vende que decide si aceptar todo el tú pero es la persona que vende ha comprado si digamos una obra de arte digamos es más fácil porque el trabajo es intelectual y el gasto real en pesos es el papel y la tinta pero si uno tiene que comprar la harina el gas el transporte para ir luego dice no te puedo venderlo todo el dinero porque una gran parte para hacerlo fue en pesos pero claro al mismo tiempo cuando uno se queda así tú en lugar de ir de comprarlo de recibirlo a cambio puede decir mira hoy aceptó el tubing así que recupero el tubing se consagra un 10% 10-20% o hasta un 50% porque al final cuando hay más personas que lo aceptan ya no hay mucha diferencia porque no piensan es papel y es papel no tiene valor real esto tiene valor numismático o sea la ley dice que tiene valor este tiene valor amistoso los amigos le dan valor y entonces esto tiene interés y esto no tiene interés con esto cierro para que se entienda que no es lo mismo la gente dice es lo mismo como es lo mismo esto tiene un precio que es la renta cada día más caro y este no tiene gasto de renta 8 de agosto muchas gracias